Bailando Tremendo, bailando, saltando, el Torico está sonando, saltando, sonando, la gente está bailando, saltando, bailando, el Torico está moviendo, 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 este ritmo muy tremendo Bailando, bailando, el Torico está sonando, bailando, bailando, todo el mundo está bailando, 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 Colombia está bailando, bailando, América está bailando, bailando Méteme un ritmo fuerte Porque aquí no se puede estar como en la discoteca A mi me gusta la salsa, caliente y picante Arriba, arriba, arriba Bailando, saltando, todo el mundo está sonando, saltando, sonando, y la gente está bailando, saltando, bailando, el Torico está moviendo, 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 este ritmo muy tremendo Saltando, bailando, bailando, el Torico está sonando, 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 y la gente está bailando, saltando, moviendo, el Torico está moviendo, 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 este ritmo muy tremendo Saltando, bailando, el Torico está sonando, 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 Puerto Rico está sonando, bailando, bailando, Puerto Rico está bailando, 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 todo el mundo está bailando Música Música